En el mes de diciembre vamos a estar haciendo la inauguración de esta segunda etapa de las mangas, una inversión mayor a 3 millones de dólares. Ya culminamos el proceso y estamos en pleno llamado para la tercera etapa de la ampliación del puerto de Colonia, que significa una mejora en los muelles, significa una tercera pasarela con una tercera manga, es decir, el puerto realmente va a quedar en excelentes condiciones para recibir al turismo. Primero, una inversión mayor a los 11 millones de dólares. La idea es que los primeros días de noviembre ya se empiece con el proceso de adjudicación y si todo sale bien, nuestra intención es que para el mes de febrero o marzo esté comenzando definitivamente la obra de la tercera etapa del puerto de Colonia, una inversión, reitero, mayor a los 11 millones de dólares y que va a generar condiciones, diríamos, muy buenas en cuanto al recibimiento y la salida de los turistas desde y hacia la Argentina. Gracias. 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 Gracias.